Muy buenas a la comunidad de YouTube de Software Guru y a los que se conectan vía podcast. Bienvenidos al episodio 79 de SaaS Product Chat. En el día de hoy queremos dedicar el show a los frameworks de venta para un producto SaaS porque hay un punto importante en toda empresa que es hacer dinero. Si tienes un producto superior y un equipo sistema de ventas épico, esto es una gran ventaja para tu negocio. Y aunque el producto sea lo que los usuarios quieran, están dispuestos a pagar por ello y no necesites mucho para convencerlos para que se suscriban, hay un trabajo detrás que tiene que ver con análisis de pricing, entender el problema del usuario para que tenga una experiencia memorable, con tratar comerciales y desarrollar buena documentación con mensajes claros. Entonces, para hablar de esto, como cada semana, conecto con la Ciudad de México donde se encuentra Claudio Cosío. Muy buenas, tío. Buenas Dani, ¿cómo va a todo? Aquí estamos ya casi, pues bueno, primavera. Ya está, bueno, que aquí de primavera incluye mucha lluvia, pero ya hubo sus días de calor, ahorita volvió a ser frío, pero muy bien, aquí estamos en Ciudad de México. Ya después de un viaje que me llevó por Barcelona, Bilbao, de regreso a Ciudad de México, entonces, contento de estar aquí de vuelta grabando desde el cuarto de mi hija, como pueden ver atrás. Pero bien, creo que vamos a tocar un tema muy importante. Para todos aquellos que son desarrolladores y se preguntarán, ¿no? O sea, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, no? Pues bueno, tiene mucho que ver porque al final es parte de la labor de un equipo SaaS traducir las necesidades, o más bien, poder reflejar el valor que tú dices generar por medio de tu producto, ¿no? Los frameworks, y hoy va a ser un tema muy interesante, ¿no? O sea, creo que lo deben de estar considerando. Yo, para mí, los mejores desarrolladores no solamente son aquellos que pueden hacer una belleza de código, sino son aquellos que entienden también las necesidades de negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen la habilidad de entender que lo que están haciendo va a impactar, más bien, tienen la habilidad de entender el impacto que tiene su trabajo en la venta del producto, ¿no? En el éxito de la venta del producto. Entonces, pues bueno, arranquemos con ello, Dani. Listo, sí. Como dices, o sea, las empresas de producto, las empresas de base tecnológica, no suelen hacer con un equipo de ventas, pero las empresas venden, y si no venden, se mueren. Entonces, saber vender es un proceso y la única forma de aprender este proceso es intentándolo. Al principio, en SaaS B2B, ¿no? Lo más seguro es que no tengas un equipo de ventas y tenga que ser el CEO el que tenga que hacer todo al principio. Yo soy un firme creyente de que los primeros 1.500.000 clientes pagos los debería traer el CEO o uno de los fundadores. No significa que los fundadores determinen o tengan que ser expertos en ventas, sino que tienen que tener lo básico para saber desenvolverse en un entorno de ventas, porque esos 1.000 primeros van a hacer que los founders y el equipo fundador determine si algún feature se va a quitar o poner dentro del roadmap pues el precio, ¿no? Puede modificarse o no. Probablemente esto de las ventas sea muy nuevo para ti, si eres un desarrollador, si eres una persona de producto, si no has tocado mucho el tema comercial y sientas que en lugar de ventas estás haciendo gerencia de proyectos para alguien más, pueden ser stakeholders, comunidades, y no necesariamente tendrás que salir a convencer a otros muchos porque seguramente vengan con la idea de comprarte, no sea un tráfico inbound, pero igual necesitas coordinación para que entiendan cuál es el valor real del producto, tienes que guiarles por el plan correcto con las funcionalidades que solo ellos necesitan, ¿no? Porque muchas veces pues aparecen preguntas en el sistema de mensajería que tengas como front o intercom, ¿no? En un live chat y, bueno, lo que pueden decir los usuarios es pues estaría bien que tu producto tuviera esta feature o hiciera esto otro y tú te preguntas, pero esto ya lo hace el producto, ¿no? Algo no hemos hecho bien en comunicarlo dentro de la web. Entonces, si alguien me llama y está hambriento por mi solución, eso se nota y al final tienes que observar si ese patrón se va repitiendo o si hay fricción porque, bueno, pues ya muy pocas empresas hacen esta venta uno a uno a no ser que tengas un software muy caro. Todos los detalles tienen que ver con seguimiento de e-mails, ser claro cuando tenemos reuniones con clientes, B2B, sobre todo, tiene que existir esta conexión para que se enamoren de ti y te refieran al final del día. Sí, algo muy importante aquí, o sea, a ver, hay dos métricas importantes en las cuales tú como desarrollador tienes mucha injerencia, ¿vale? Uno, es la habilidad en retener a tus clientes actuales, ¿no? Esta es, y se preguntarán, ¿pero cómo? Bueno, uno, entendiendo cuáles fueron sus necesidades pasadas y cuáles son sus necesidades actuales y muy importante, ¿cuáles son las necesidades a futuro? Entonces, aquí es donde te pones un poquito el rol de visionario si lo quieres llamar así, ¿no? O sea, aquellos devs que tengan la habilidad de poder traducir necesidades pasadas a necesidades actuales a potencial, a bueno, a features necesarios para cubrir necesidades a futuro, lo tienen resuelto. O sea, van a tener el tema de la retención baja, ¿no? Bueno, perdón, van a tener el tema de la retención alta, y luego iba a ser el punto del churn, ¿no? Hay que bajar. Entonces, en cuanto tú desarrolles este motor de retención donde tú puedes entender las necesidades actuales, que los estás cubriendo con los fichos actuales y tener la visión de poder desarrollar o poder adaptar el producto a las necesidades a futuro de tus clientes te va a permitir poder tener una mayor retención por la cual quiere decir que vas a tener mayores ventas. Es así de sencillo, ¿no? Y creo que eso estamos tocando también en el episodio antepasado, perdón. Y entonces, pero bueno, al final tú tienes que entender que la operación, y bueno, ese es uno. Otro, el tema del onboarding, ¿no? Tú como desarrollador vas a entender cuáles tú sabes cuáles son los puntos flacos de tu producto. O sea, ¿dónde no tu producto se está quedando corto o no está dando el rendimiento a diferencia de la competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, como desarrollador tienes que tú platicar con tu equipo. Si eres lead dev, pues obviamente poderlo poner sobre la mesa para discutir donde tú visualizas que son los siguientes, las siguientes mejoras dentro de tu producto, ¿no? Y esto se traduce en ventas. Entonces, ojo, cuando estamos hablando de ventas en un producto SaaS, no te estoy hablando que te vamos a decir ahorita cómo hacer growth hacking o lo que sea, ¿no? Todo lo contrario, es tú que puedas entender qué métricas internas vas a tener que te van a dictaminar si un feature está siendo utilizado o no y por qué no está siendo utilizado, ¿no? O sea, y aquí es donde empiezas a trabajar mucho con customer support para el tema de las ventas SaaS, ¿no? O sea, como les digo, no estoy hablando aquí que van a empezar a spamear a la gente ni nada de eso, ¿no? Obviamente, los drip campaigns, si tú lo sabrás, Dani, son importantes y cómo estas van correlacionadas con el customer journey del usuario dentro del producto, ¿no? Obviamente, necesitamos irle, a ver, no hay una interfaz intuitiva por default, seamos totalmente honestos, ¿sí? La interfaz vende y es aquí donde la colaboración entre diseño y desarrollo se va a necesitar, ¿no? Pero tú también como desarrollador tienes que entender dónde estás tú un poquito generando esa confusión en el usuario, ¿dónde no estás dejando claro? Por X y Z que en el sprint no se pudo poner un tooltip, que en el sprint no se pudo X y Z. Bueno, tú ya sabes dónde está quedando corto tu producto, ¿no? Y tienes que tener esa visión de poderte, uno, saber dónde hay technical depth y dónde tú vas a tener que recompensar eso, ¿para qué? Para que no pierdas esa venta, ¿no? Para que no pierda tu usuario esa visión o esa percepción, perdón, de valor agregado, ¿no? Que es lo que busca cualquier producto, ¿no? Sí, justo. Yo he trabajado mucho con equipos de marketing y ventas a lo largo de mi carrera, siempre en la parte de desarrollo de software para estos equipos y me he dado cuenta de que hay que empezar a contratar comerciales que nos ayuden con ventas dependiendo de varias variables, es decir, la variabilidad de pricing importa porque el comportamiento de un comercial también cambia y por tanto el reclutamiento varía según el tipo de venta que tengas. Si tienes, por ejemplo, un producto con modelo freemium y al usuario se le da por contratar la licencia de tres usuarios que es una versión premium, pues es como un muy inbound, ¿no? Porque, bueno, pues va directamente a ti y siente que... perdóname que te corte, explica qué es inbound porque el tema de los buzzwords no nos va. Sí, no, inbound es tráfico que te viene directamente a ti, no tienes que ir a buscarlo afuera, es decir, todo lo que es, por ejemplo, contenido en un sitio web se genera, es tráfico inbound, O sea, la gente viene a ti, te lee, se acaba convirtiendo, se acaba suscribiendo a una newsletter, en cambio, si tú creas anuncios o si tú haces acciones que, digamos, vas a buscarlos, tragueteándolos, etcétera, estás ya en un modelo de outbound. Claro, aquí, esto, si tienes un modelo inbound, pues esto, te llegan y ya vienen predispuestos a comprarte, pero si tienes que ir a un modelo más outbound a llamar fríamente a los usuarios que terminaron, por ejemplo, el trial gratuito, preguntarles si, bueno, son conscientes de todas las funcionalidades premium que tenemos, al final, el coste de oportunidad de no hacer nada con estos usuarios dormidos es absurdo, ¿no? Porque la persona de venta se lleva comisión y nosotros cerramos más deals, al final, es un win-win para todos. Igual, tienes que plantearte si es el momento, por ejemplo, de contratar una persona que sea más manager un VIP de ventas si tienes un tamaño pues ya sugerente, importante para contratar este tipo de personas porque tienes que tener objetivos, ¿no? Que determinen cómo está funcionando tus ventas, por ejemplo, la cantidad de clientes pagos que se pasan del plan, pongamos 25 dólares al mes, a un plan de 250 dólares al mes y para esto ayuda mucho tener alguien al que puedas acudir, ¿no? Y te ayude a navegar este tipo de persuasión o alguien que pueda recomendarte buenas prácticas antes de enviar un email importante. Entonces, ventas para mí es un ejercicio que sale mejor cuando lo hacemos con alguien con más experiencia al lado. Creo que es positivo estructurar un modelo de compensación por comisión con alguien pues más experimentado porque sabrá cómo ajustar este modelo y si ganan por comisión se incentiva más, ¿no? Y esto pues es importante al mismo tiempo que preguntar temprano al usuario si está interesado en nuestro producto porque así calificas al lead y así pues buscas la versión más corta de lo que quieras empujar y buscas ese sí temprano. Sí, y esto va muy de la mano de entender cuáles son las actividades primarias que vas a tener en ese Customer Journey, ¿no? O sea, ¿dónde le va a llegar el comercial en algún punto, ¿no? Porque le tiene que llegar un comercial. Ya sea que tu comercial sea un bot, ¿no? En el sentido de que va a ser lo vas a llevar a un Typeform o vas a utilizar este Intercom o lo que tú quieras, ¿no? Pero va a haber cierta interacción que lo va a meter a tu CRM, ¿no? O a tu Spreadsheet, lo que tú quieras, pero lo va a meter ahí y lo tienes que calificar. Tienes que tener la habilidad de poder calificar a tus usuarios. Ojo, yo soy el primero que levanto la mano y digo, esto no lo hago muy seguro, no lo he hecho muy frecuentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un palo. O sea, sí, te lleva tiempo y muchas veces no te va a garantizar la venta. Ojo, lo que sí te va a garantizar es que vas a ir aprendiendo cuál es tu usuario ideal y eso genera mucho valor. ¿Por qué? Porque vas a poder tú transmitir esto al equipo de desarrollo o al equipo de producto para que puedan hacer las modificaciones o adecuaciones necesarias para convertir ese tráfico inbound o ese tráfico outbound también, ¿no? Entonces, es muy importante que como tú como desarrollador tienes que conocer esto. O sea, este proceso no puede ser ajeno a ti porque si estás tú creando un producto SaaS muchas veces tú vas a tener que ir a venderlo, ¿no? O sea, hablamos ahorita de lo que hablamos en un episodio pasado de todo este el reporte o el white paper que hicieron la gente de IndieConf, ¿no? MicroConf, perdón. Donde hablaban de que pues realmente es un equipo de dos o un equipo de uno. Eso quiere decir que te va a tocar hacer lo tuyo, ¿no? Y es importante entender que tienes que hacer tu perfil de tu usuario ideal y empezarlo a moldear porque obviamente las primeras interacciones que vas a tener con él te van a indicar que has fallado, que no le has dado al clavo, ¿no? Mucho está el ejemplo, por ejemplo, mucho está el ejemplo, perdón, de Google Glass, ¿no? Google Glass salió y pensaban que iba a ser para medio mundo y al final acabó siendo para un equipo médico, ¿no? O sea, ahorita es donde más lo están utilizando. Entonces, bueno, pues ni modo, así va a ocurrir ese proceso. Espero no te gastes la millonada que se gastó Alphabet en los Google Glass, ¿no? Pero al final va a ocurrir ese proceso donde vas a ir puliendo tu perfil de venta, ¿no? Y obviamente tienes que poner ahí, como tú decías, el esquema de incentivos para escalar esto, ¿no? Al momento de meterlo en un comercial. Jason Lemkin, Clau, que te escalará, es el fundador de Saster y es como la meca del conocimiento cuando hablamos de ventas en SaaS. Él ha escrito mucho sobre este tema, en concreto, tiene un post que se llama How to Excel in SaaS sales, que habla mucho de lo que debemos cuidar cuando vendemos en SaaS y dice que el prospecto sea cuenta grande o sea cuenta pequeña, tenemos que cuidarlo mucho porque si queremos cerrar tratos tenemos que darles mucho en valor, ¿no? A cambio y conocer pues a todos los que toman decisiones en los departamentos porque a veces no nos compran solo de un departamento en concreto, ¿no? Las decisiones se toman en varios. Entonces tenemos que hablar con ellos, tenemos que preocuparnos, hacerles seguimiento. No pueden tener la sensación de que un prospecto, nosotros digo como ventas, no tenemos la sensación de que un prospecto nos está quitando tiempo, ¿no? Ellos probablemente no quieran hablar contigo, le estás ayudando tú a resolver ese problema. Entonces es importante que esto lo tengas en la cabeza, ¿no? O sea, cada llamada, cada conversación, cada proceso de muestra del producto, de onboarding, tienes que tomártelo muy en serio, ¿no? Recomiendo mucho este perfil de Jason en Quora, es muy activo, tiene más de 3.000 respuestas hasta ahora, acaba de superar de hecho las 55 millones de vistas y bueno, dejo el link en las notas. Otra persona de la que me gustaría hablar y mencionar es el ex líder que tuve en Mention que se llama Guillaume Caban, que en poco tiempo es también considerado una de las personas que más sabe de automatización de ventas y ahora se dedica a ser Growth Advisor para diferentes empresas de B2B y lo que hace él es aplicar todo el conocimiento que tiene y que ha ido haciendo en Mention a gran escala también en Segment y en Drift y él va incorporando siempre nuevas herramientas y trae nuevas ideas que por eso le pagan. Realmente él se considera y fue oficialmente nombrado Mad Scientist que es una especie de título que se otorga a la gente que trae ideas únicas de negocio que están en la intersección del marketing y la tecnología y él piensa mucho sobre el uso inteligente que podemos darle al funnel de ventas cuando una empresa B2B necesita más leads. Él sugiere mucho lo que llama el cognitive load haciendo el mensaje muy claro y básicamente personalizando todo dentro del funnel es decir usando algo como Clearbit para recoger en la home ese email es lo único que tiene que completar el usuario el email luego por detrás con la API de Clearbit rellena todos los campos restantes importantes de tu perfil y así consigues muchos más datos para crecer esa tasa de conversión pues en email marketing en diferentes email nurturing en chats en vivo porque son mensajes supremamente personalizados es más podemos incorporar también una API predictiva con herramientas como MatKudu que crea un modelo en base a un número grande de factores pero básicamente determina el valor del lead te da una puntuación y eso determina y pues te informa a ti para que puedas enviarle un tipo de mensaje u otro el resumen de todo esto Clau es que tienes que automatizarlo todo no pero tienes que tener un mínimo de tracking para cada evento importante de tu producto básico pero tienes que tenerlo al menos 10 eventos críticos por ejemplo y automatismos básicos para usar datos con este objetivo de acelerar las ventas pero siempre teniendo en cuenta el usuario en mente o sea personalizar hacer experiencias memorables y claro aquí depende si eres una empresa B2B o B2C si a ver el tema de ventas lo más importante creo que esto ya lo no necesito yo decirlo pero si voy a lo voy a volver a repetir los founders tienen que hacer las primeras ventas o sea eso es de cajón completamente de acuerdo y bueno que uno tiene perfil técnico o es el E-Dev o es el CTO pues lo tiene que hacer ¿por qué? porque va a tener que transmitir todas estas necesidades que ve o todas esas oportunidades en las conversaciones con los potenciales clientes con los potenciales clientes con los usuarios y con los clientes ¿no? un usuario es aquel que está en un trial period ¿no? para dejar claro entonces y transmitir todo eso ¿dónde van a ser los improvements o las mejoras que tiene que hacer para cada uno de sus perfiles ¿no? cuando está en el tema de trial period ¿ok? ¿dónde vamos a tener otros que poner transmitir esa percepción de valor rápidamente al usuario? ¿dónde están esos quick wins? ¿dónde están aquellas acciones primarias que tiene que tomar? ¿cómo lo lo llevamos de la mano para que lo haga? estos son ventas señores o sea no se confundan o sea es el proceso del funnel para poder vender ¿no? o sea llega por inbound outbound ¿no? ya lo identificaste sí ya entra el periodo de trial period ya después es clientes y todo va bien ¿no? y ahí es el trabajo el equipo de desarrollo de mejorar esa experiencia sí con la dirección de la persona de UX con la dirección del CEO con quien quiera que sea el stakeholder ¿no? pero al final tienen que tomar esa decisión ¿dónde van ustedes a reflejar ese valor? ¿dónde van? esa percepción de valor que genera su producto lo van a hacer dar a conocer con mayor rapidez para que él pueda tomar una decisión de compra al final eso es lo que tienes que hacer ventas es eso ¿cómo aceleras? el creo que quiero esto el veo esto al ya lo voy a comprar eso es una venta ¿no? o sea todo ese customer journey ¿cómo lo aceleras? como dice Jason Lemke ¿no? siempre tienes que estar dando más valor siempre por cada interacción cada touch point que tú tengas con tu cliente con el usuario tienes que estar agregando valor en cada punto de contacto ¿para qué? porque obviamente pues hay mucha competencia allá afuera ¿no? y la competencia más fuerte es la desidia es que ellos no tomen la decisión de compra ya sea que te compren la tuya o tu competencia pero el primer punto importante es que tomen una decisión mal informada también ¿no? o sea y muchas veces la gente no quiere no quiere correr ese riesgo entonces la desidia pues bueno ya lo veré ya lo veré ya lo veré ¿no? entonces y es importante también el tema de tienes que tener esto un registro en algún lado si no o sea si señoritas también ya vamos disculpen estoy trabajando en eso ¿no? o sea tenemos nosotros que estar bien conscientes que tenemos que llevar un registro vamos a tener que descartar algunos usuarios vamos a tener que descartar algunos clientes también si el producto va evolucionando y ya no cubre sus necesidades es importante tener un CRM detrás que te pueda dar el apoyo a esa toma de decisiones que tú empieces a ver cómo se están segmentando tus tipos de clientes ¿no? y a su vez la evolución de tu producto sí justo o sea aquí voy a meter la cuña publicitaria porque llevo un tiempo dedicándome a liderar procesos técnicos aquí en IS en automatización por cierto IS gran escuela de negocios primera en España cuarta de Europa décimo tercera en el mundo vamos mejorando bueno lo que estaba diciendo es que las ventas al final son procesos que pueden automatizarse sí pero esto no hace que no haya procesos manuales al final si creamos un funnel de ventas automático tenemos que asegurarnos que cuidamos personalización y podemos hacerlo con herramientas actuales del mercado que sí nos soportan con segmentaciones específicas y triggers inteligentes ¿no? lo que tú decías de CRM muy para esto ¿no? o sea algo que no es buena práctica es pedir que te compartan todos los datos de contacto sin que el usuario aún no conozca tu marca o tu producto por eso las acciones que de automation suelen ir a partir de una actividad que convierta al usuario aquí en IS tenemos pues status open que es el status digamos menos cualificado cuando pasas a prospect ya eres por ejemplo un usuario que se ha descargado un folleto de un programa o por ejemplo un contenido de algún tipo entonces lo que sí tiene sentido es configurar una serie de acciones de emails cuando detectes que el usuario ha entrado ya en contacto contigo en múltiples ocasiones o ha visto X veces la página de pricing estos son segmentaciones dinámicas que pueden hacerse en cualquier herramienta de automation y para productos de software el proceso de ventas puede llevar dependiendo pero entre unos 2 a 7 meses dependiendo cuántos comerciales estén involucrados si yo tuviera que crear un journey automático por ejemplo en los primeros emails siempre me centraría en explicarles por qué nuestro producto resuelve un problema porque los usuarios tienen un problema están deseosos de resolverlo tienen que quedar tiene que quedar claro en su mente qué solución tienes sabiendo que el 75% de los compradores acuden a sitios como G2 Crowd de reseñas para ver si bueno si las reseñas de ese producto son las esperadas ya hablamos en el episodio 74 de funcionalidades de un CRM pero sobra decir que se puede ganar mucho con el CRM porque asignas tareas tomas notas sobre los clientes haces un seguimiento de ventas entre etapa cuál etapa por qué puedes guardar el histórico puedes hacer reporting en base a un montón de objetos y filtros en fin el proceso de ventas automático entra en juego aquí es muy importante pero siempre a partir de que el prospect haga algo ¿no? y cuando esté cualificado por marketing yo creo que es momento para que el comercial entre en juego para que pueda hacer sus llamadas frías ayudándose siempre pues de segmentaciones inteligentes que pues ahora hay equipos de datos que ya pueden facilitarse las ¿no? sí definitivamente las ventas es todo un arte ¿no? o sea no hay un framework específico disculpen si les fue un poquito misleading ¿no? el framework lo tienes y hacer tú o sea tienes que juntarte con tu equipo tienes que ver qué funcionó qué no ha funcionado es un proceso iterativo lo cual quiere decir que lo que te funcionó el trimestre pasado posiblemente no te funcione ese trimestre y tienes que estar tranquilo en eso salvo si tu producto es para algo muy de nicho lo cual es una ventaja pero a la vez también te segrega te está segregado a algo muy pequeño ¿no? pero bueno ahí tendrás que decirlo con tus compañeros de aventura o con tus socios si ya tienes la empresa ya formada ya establecida perdón entonces sí entender que el framework lo tienes que armar tú hay miles de playbooks ahorita online sí mencionabas ahí Jensen Lemkin con la gente de Zaster les recomiendo también entren a a Yacuora hay muy buenos threads aparte de los que tiene Jensen Lemkin y la gente de Zaster obviamente está Chanel List ¿no? que es también un crack en todo el tema de growth para el tema de sales en español ¿quién será bueno? bueno mira a mí me gusta mucho lo que a veces postea Marek Fodor pone cosas muy interesantes también para el tema de ventas tiene algunos buenos tweets ahí creo que la gente de Vitamina K también ha hecho algunas cositas ¿no? sí la gente de Zuma CRM Thomas Santoro por ejemplo exacto los de Zuma son bastante buenos entonces un saludo para todos ellos que comparten y lo que es curioso es no mucha gente comparte el tema de las ventas seamos totalmente honestos en español muy poca gente ¿no? ahí tuve tuve la oportunidad de participar ahí con con la gente de de Mexi Red en una conferencia de conversión y bueno poco a poco se está haciendo contenido creo que sí deberíamos dedicar algunos puntos más por favor déjenos sus comentarios ¿no? para que nos pues si tienen algún tema en concreto que quieran saber de ventas pues nos digan y con gusto si no somos si nosotros no tenemos idea pues nos pondremos las pilas y buscaremos un experto ¿no? y que nos venga y nos comente aquí al podcast sobre ello ¿no? Totalmente y oye se nos ha olvidado mencionar pero no olvides documentar todo esto procesos legales también ¿no? renewals autoincrease tener todos los términos y condiciones actualizados también tener ese lado controlado de legal porque si alguien está interesado por ejemplo en adquirirte pues tienes que tener todo esto en regla y bueno pues podríamos mencionar muchas más métricas pero bueno yo creo que hemos resumido bastante bien lo que son las estrategias de ventas para productos SaaS Clau que tengas muy feliz semana creo que tienes viaje a San Francisco pronto sí tengo un viaje pendiente a San Francisco posiblemente a Vancouver también entonces bueno seguimos ahí la movida nos vemos ahí en redes sociales ya saben arroba secosión arroba daniprol arroba chatsas por favor síganos déjanos sus comentarios en canal de YouTube por favor también nos vemos la siguiente semana un abrazo hasta la semana que viene chao 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 Gracias.